Buenos días, amigos y amigas. Yo soy Robert Kennedy, los presidentes Biden y Trump. Robert F. Kennedy Jr. les habla a los hispanos en un mensaje en español en el que critica las gestiones económicas de Biden y Trump. Están orgullosos de lo que han hecho por la economía estadounidense. Pero yo les pregunto, ¿por qué el ingreso promedio en este país es 5 mil dólares? En el video, el candidato presidencial prometió que presentaría un plan económico que dignifique a la clase media y no a las grandes corporaciones de Wall Street. En un video de campaña electoral, que coincide con el mes de la herencia hispana, el outsider Robert F. Kennedy Jr. lanzó un video de campaña en español dirigido a los hispanos donde criticó las últimas gestiones económicas de los presidentes Joe Biden y Donald Trump. En un mensaje de 4 minutos, Kennedy, quien aparentemente tiene todo listo para dejar el partido demócrata y candidatarse como independiente, prometió que presentaría un plan económico que dignifique a la clase media y no a las grandes corporaciones de Wall Street. Buenos días, amigos y amigas. Yo soy Robert Kennedy. Los presidentes Biden y Trump están orgullosos de lo que han hecho por la economía estadounidense. Pero yo les pregunto, ¿por qué el ingreso promedio en este país es 5 mil menos que el índice básico del costo de vida? ¿Por qué una cuarta parte de los americanos tienen inseguridad alimentaria? ¿Y por qué en este país la mayoría no puede pagar por una emergencia de mil? Inició el candidato presidencial, que ha ganado muchos elogios en el mundo conservador. Los gastos esenciales están subiendo mucho más rápido que los salarios. Las últimas dos administraciones han creado esta crisis con políticas que benefician los multimillonarios de Wall Street y los fabricantes de armas, mientras la clase media se queda atrás, continuó Kennedy. No solo eso, tienen el descaro de buscar la reelección a base de sus programas económicos. Y si alguno de ellos es elegido, el público puede esperar más de lo mismo. Posteriormente, el candidato demócrata detalló lo que él siente que es más de lo mismo en el contexto económico. Más búsquedas inútiles para encontrar una vivienda que no sea demasiado costosa. Más arroz y frijoles en lugar de carne y pollo para lograr pagar en el supermercado. Más cancelación de citas médicas porque no hay dinero para pagar por un doctor. Más billones gastados en guerras extranjeras mientras aquí en nuestra tierra los maestros tienen que comprar sus propios útiles escolares, afirmó. Ya es hora de que el pueblo americano tenga un presidente que trabaje para mejorar la economía del pueblo. Durante las próximas semanas publicaré un plan económico centrado en reformar el grave mal manejo del gobierno que ha hecho que hoy seis gastos esenciales sean muy caros, dijo el outsider. Vivienda, alimentación, cuidado de niños, los servicios públicos, transporte al trabajo y atención médica que usted necesita para sobrevivir porque usted no está solo en esta lucha. Y sus ansiedades financieras fueron creadas por el gobierno y usted merece un gobierno que pueda mejorar la economía de su país. Y tú dime qué opinas. No será más bien que está desesperado porque todos lo hicieron a un lado. Y porque no habla de sus logros hechos por esta nación. ¿O será que no tiene? Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.